Por la mañana de este jueves, se localizó el cuerpo decapitado de una persona sobre la calle Montecasino y periférico Rocha Cordero Sur de San Luis Potosí. De acuerdo con el reporte recibido, los restos se encontraban al interior de una bolsa negra en el que se visualizaban los pies de una persona. Al lado también se ubicó una caja de cartón de cerveza, en el que se halló la cabeza de la víctima presuntamente con un mensaje escrito. Cabe señalar que el hallazgo se originó muy de cerca de las instalaciones del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Al lugar arribaron elementos de seguridad que resguardaron la zona, así como elementos de la Fiscalía General que levantaron los indicios para iniciar con las investigaciones correspondientes. El evento se da un día después de culminar con las mismas campañas políticas en las que se han registrado múltiples hallazgos de hieleras selladas, con cabezas de cerdo al interior y supuestas amenazas para los propios candidatos. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.